Instituto Mexicano del Transporte Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Adriana Porres y el día de hoy les vamos a presentar el desarrollo de una metodología para el dimensionamiento geométrico de un deflector de oleaje dispuesto en un rompeolas a talo. Los temas que trataremos irán desde el desarrollo del estado del arte, el análisis de las metodologías existentes, hasta el planteamiento de una nueva metodología que nos permita, en el modelo físico, poder dimensionar esos deflectores de oleaje con mucha facilidad. De tal manera que podemos optimizar tanto costo como tiempo para el desarrollo de ellos en el modelo hidráulico. Hola, buen día. Mi nombre es Cindy Casas Valencia y yo les voy a platicar sobre los ensayos en el modelo hidráulico que se llevaron a cabo en el Laboratorio de Hidráulica Fluviomarítima. Estos ensayos consistieron en medir el rebase y la altura máxima de ascenso de las estructuras diseñadas denominadas deflectores de oleaje. Este tema surge a partir de un proyecto de iniciativa interna, de un protocolo de nuestra coordinación. Entre los temas que trataremos serán, obviamente, la introducción, los objetivos, el alcance, la metodología con la que desarrollamos este tema, el establecimiento del estado del arte, la definición de la metodología de diseño geométrico, la definición de la rutina computacional, así como el diseño geométrico de un deflector, porque vamos a hacer una aplicación directa de este método a un caso real que, en este caso, va a ser el rompeolas del puerto de Ensenada, Baja California. Vamos a darles los pormenores de los estudios que hicimos en modelo hidráulico respecto a este tema y cerraremos con las conclusiones, recomendaciones, las líneas de investigación y las referencias bibliográficas. A manera de introducción, queremos hacer mención de cómo ha ido cambiando el clima y las condiciones de oleaje que se han vuelto cada vez más extremales, más severas en los puertos y las costas, tanto de nuestro país como en el mundo. Aquí estamos viendo cómo este oleaje tan severo puede llegar a ser, obviamente es eventual, pero puede llegar a causar daños increíblemente graves a una población. Entonces, la idea principal de este estudio surge a partir de eso, de que este cambio climático tan severo nos lleva a que necesitamos estructuras portuarias pues que estén preparadas para esas condiciones, que sean eficientes y obviamente también que satisfagan económicamente los puertos. Nuestro tema se fundamenta en un deflector de oleaje, este que vemos aquí, esta estructura es un deflector de oleaje dispuesto en un rompeolas a talud, que es esta parte que vemos aquí. En este caso está hecha a base de cubos ranurados. Como podemos ver, el deflector, la función principal del deflector es no permitir ese rebase que dieron en ese video que pusimos hace un momento, que hace que exceda la altura de ola, perdón, la altura de coronamiento de la estructura, pues este deflector lo que hace es impedir que eso suceda. Esa es su función principal. Sin embargo, también ayuda a que en lugar de que nosotros tengamos que construir una megaestructura, que por ejemplo este nivel de coronamiento de este rompeolas llegue hasta acá arriba, digamos, no sé, por poner un ejemplo, corone hasta los 11, 12 metros, pues a lo mejor este rompeolas puede llegar a los 6 metros y esto hace que economicemos tanto en material como en tiempo. Los objetivos de este estudio fueron primeramente definir una metodología directa y objetiva para dimensionar geométricamente un deflector de oleaje y asimismo validar esta aplicación mediante el modelo hidráulico. Los alcances son realizar el análisis comparativo de los métodos de deflectores disponibles que en este caso lo hicimos a través del análisis del estado del arte y detectar cuáles son los deflectores que más se utilizan. También fue detectar al mismo tiempo el por qué se utilizan esos deflectores, cuál es la razón de que se utilicen diferentes modelos, porque ahorita lo vamos a ver más adelante, que existen infinidad de disposiciones de deflectores, y encontrar el más idóneo. Asimismo, definir una metodología que permita ese dimensionamiento y plasmarlo en un programa. Dentro de esos alcances tenemos los que se van a desarrollar en el modelo hidráulico que les va a explicar mi compañera Cindy Casas. Para ese modelo tenemos otro tipo de alcances que son el diseño y la construcción de esos deflectores dispuestos en el modelo hidráulico, el diseño de la sección transversal de la estructura, la construcción de ese modelo, y asimismo el análisis y la interpretación de resultados de ese modelo. La metodología general para todo nuestro estudio fue establecer primeramente el estado del arte, luego definir el diseño geométrico del deflector, luego definir la rutina computacional, posteriormente hacer el diseño geométrico del deflector del caso estudio que les vamos a presentar, y asimismo llevar esta misma referencia para poder hacer una comparativa con los resultados que nos da el modelo hidráulico. Y obviamente el análisis de esos resultados. En la primera parte donde hicimos el estudio del estado del arte, los estudios que se han hecho de deflectores de oleaje, lo que encontramos fue que los inicios de estos estudios se realizaron por Iri Barren, perdón, en 1954, donde él principalmente analizaba las presiones que se ejercían sobre esos deflectores. La inmensa mayoría de estos estudios, si no es que la mayoría, fueron hechos en sobremodelo hidráulico. Principalmente se probaban esas secciones para que nosotros pudiéramos detectar si ese deflector era o no era funcional, pero no existe una metodología para poder dimensionarlos. Como vemos, por ejemplo, en estas figuras, hay diferentes formas de esos deflectores. Este deflector vemos, por ejemplo, que es como un tipo parapeto y en la parte de atrás tiene un escalón, este ya tiene la cabeza en la parte superior salida, este funciona como un parapeto. Entonces, había muchas, muchas, muchas formas. Aquí vemos, por ejemplo, que hay diferente curvatura, diferentes formas de curvatura. En fin, los estudios nos llevan a que si queremos hacer el análisis de ese deflector de su funcionamiento, pues teníamos que hacer infinidad de pruebas. De hecho, aquí lo hicimos, hemos tenido dos estudios de gran envergadura, tres con uno nuevo que tenemos en marcha, de gran envergadura, proyectos muy grandes que tenemos en nuestro país como son el puerto de Veracruz, el puerto propio de Ensenada y ahorita el puerto de Salina Cruz que se han ensayado con espaldones, con deflectores de oleaje y nos lleva a que tenemos que emplear muchísimo tiempo para poder construir a escala las diferentes formas para poder determinar cuál es la correcta. Entonces, eso nos lleva a ocupar demasiado tiempo, es costo en horas de investigador, costo en materiales invertidos para poder hacer ese ensayo. De el análisis de todo ese estado del arte, identificamos diferentes criterios de diferentes manuales y de diferentes estudios de investigación que ya se han realizado para poder utilizarlos en nuestra metodología. Dentro de ellos destacamos los que empleamos principalmente, que es esta parte donde dice que el ancho del deflector, que es esta parte, el desplante, la cimentación del deflector, tiene una relación respecto a la altura del deflector, que es esta, de aquí de la corona hasta el desplante, de punto 70. que el peso del espaldón tiene que ser menor al cuadrado de la profundidad y la profundidad va hasta el desplante de la estructura. Asimismo, que la coronación de la coraza del dique rompeolas, estamos hablando de esta parte, el rompeolas llega hasta aquí, este coronamiento tiene que, anda en un valor cercano al punto 8 de la altura de ola significante. Cuando hablamos de altura de ola significante, estamos hablando de que es la H un tercio, la media aritmética de un tercio del registro de oleaje. Dentro de esos mismos criterios, tenemos que en la parte frontal del deflector, lo más recomendable es que haya por lo menos de dos a tres elementos que compongan la coraza. ¿Por qué? Porque esto permite que se absorba parte de la energía que el deflector refleja. Anteriormente, si recuerdan las figuras que vimos dentro del estado del arte, incluso este talud bajaba desde la base del mismo deflector. Entonces, lo recomendable es que tenga esas dos a tres elementos. ¿Cómo vamos a definir cuántos elementos? Pues dependiendo de las condiciones de oleaje que existan en esa zona portuaria. Y la otra parte es el criterio de que la elevación máxima del oleaje, el ascenso máximo del oleaje que va a ser el run-up y el overtopping que es el rebase, el oleaje transmitido a través de la estructura es lo que nos va a permitir de alguna manera definir la altura geométrica para el diseño geométrico del deflector. Esta es una continuación de lo que estábamos hablando. Aquí vemos el ascenso del oleaje. Este es el run-up y lo vemos aquí en la estructura que es la parte máxima hasta donde llega el oleaje. Esto no significa que necesariamente tenga que rebasar. Puede haber este run-up y obviamente si el run-up no llega por encima de la estructura pues no hay rebase. Esta es una tabla de todas las formas en que podemos calcular teóricamente el rebase que se mide a través del gasto el gasto que pasa a través de la estructura y también el run-up teórico. Esto es porque lo utilizamos cuando veamos nuestro ejercicio de aplicación se van a dar cuenta que nosotros utilizamos los datos teóricos también para poder obtener buenos resultados. Para definir la metodología primeramente tenemos que saber cuáles son las variables del clima marítimo que intervienen en nuestro problema. Principalmente es el periodo pico, el periodo del oleaje en aguas profundas, la longitud de la ola asociada al periodo que vamos a al periodo al que esté nuestra zona portuaria del que tengamos información, la profundidad al pie del dique, el talud del fondo marino, la altura de ola significante, la altura de ola al pie del dique, la gravedad y el peso específico del agua son datos que necesitamos, aunque son datos conocidos, los necesitamos para realizar el cálculo. Y las variables para la geometría del rompeolas van a ser el ángulo del talud de la estructura, la profundidad de la estructura, la altura que tenemos del coronamiento del rompeolas, que en este caso va a partir del nivel del mar, la altura del deflector expuesta al oleaje y no es, aunque pareciera que es la misma, es diferente la altura de ola completa del deflector, la altura de ola total del deflector, que ahí estamos hablando del desplante de la estructura monolítica, del desplante del deflector hasta el nivel de coronamiento y esta es solo la parte que queda expuesta, el ancho de la corona del dique rompeolas y el ancho del deflector. Creo que por ahí me faltó algo. Entonces, definimos una rutina computacional ya que tenemos todos los datos y definida la metodología, definimos que los datos de entrada van a ser la altura de ola significante, las elevaciones del deflector que está para poder determinar esta altura, esta AR, lo que hicimos fue determinar teóricamente el RONOV y a partir del RONOV teórico nosotros dimos un factor de seguridad de 1.2 para poder determinar cuál era este nivel de coronamiento. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante en la aplicación del programa donde nosotros proponemos esa altura de tal manera que quede dentro del factor de seguridad. Le vamos dando diferentes criterios como vemos aquí, calculamos la longitud de la ola y posteriormente pasamos a ese criterio de Iribarren que ese criterio nos dice que tanto el nivel de coronamiento del deflector como el nivel de coronamiento del rompeolas tienen que estar a más menos 1 de la altura de ola de diseño. Es decir, esa altura de ola que yo tenga tiene que pasar este criterio para que yo pueda calcular el peso del deflector, el ancho del deflector y la altura de ella, pero tenemos dos condicionantes. Vamos a tener una fórmula si la cumple y otra fórmula si no la cumple. Finalmente, de cualquiera de los dos modos vamos a obtener tanto la altura de ola del deflector como su ancho y sus dimensiones. Probablemente les estoy hablando en japonés pero ahorita vamos a ver la aplicación de ello. Este es nuestro programa al cual agradezco infinitamente el apoyo del ingeniero Rodolfo Ramírez porque soy malísima para programar pero él es muy bueno y me tuvo paciencia para enseñarme. Entonces, a partir de esos datos pudimos generar este programa computacional y bueno, vamos a pasar de lleno a la aplicación. Este, les presento el rompeolas actual del puerto de Ensenada. Esta es la forma como está trabajando el oleaje. Pueden ver que el oleaje es severo. Ahorita van a ver cómo alcanza a pasar a la superficie de rodamiento y ese es el problema principal que tenemos que mitigar. Este rompeola se construyó precisamente para disipar esa energía del oleaje. Significa que no está funcionando adecuadamente porque pues tenemos este problema. Incluso si vemos aquí está mojado. Por lo que en este video lo van a ver todavía mejor. Esta es la parte posterior del rompeolas. Esta zona incluso ha sufrido inundación muchísimas veces. y la idea de ese deflector es que lo construyamos en esta parte para que precisamente este redase impedir este redase. Bueno, entonces una vez planteado el problema pues nosotros lo que definimos es que teníamos que forzosamente construir ese deflector de oleaje para pues no tener que utilizar más material en subir el coronamiento de ese rompeolas. Lo idóneo era construir el deflector. Para ello necesitamos obtener información de oleaje para la zona de estudio. Esta es la parte que vimos del rompeolas. Es esta solo vista en planta. El nodo que utilizamos para poder extraer esa información de oleaje fue ubicado en estas coordenadas y vemos la incidencia mayor del oleaje viene de la norte-60 oeste esta roja caracterizamos el oleaje normal que detectamos que efectivamente es norte-60 oeste la dirección de mayor incidencia con una altura de 2.06 y un periodo de 12.77 y que la estación del año en la que es más severo ese oleaje normal estamos hablando en condiciones normales es en la estación de invierno. Para las condiciones extremales que son las condiciones ciclónicas las condiciones más severas que se pueden presentar en la zona portuaria lo que hacemos es hacer una caracterización para diferentes periodos de retorno y a través de diferentes métodos buscamos el que tiene mayor correlación y en este caso identificamos a freshet está simplificado asociamos los periodos de retorno que son los periodos de ocurrencia a 5 años 10 25 50 75 y 100 generalmente nosotros utilizamos por lo menos 50 años pero preferimos 100 siempre para poder diseñar y las diferentes alturas y periodos que se presentan asociados a cada uno de ellos esta es la gráfica que los representa para el caso de nuestro estudio utilizamos 50 y 100 años hicimos pruebas con ambos y utilizamos estos valores tanto 857 asociado a un periodo de 12.88 segundos en el caso de este estudio que hicimos el IMT nuestra la coordinación de ingeniería portuaria hizo un estudio en el 2010 en el cual ya teníamos referencia de ese rompeolas que actualmente existe en encenada entonces lo que hicimos fue retomar la sección ya no tuvimos que diseñarla retomamos la sección existente y con esas características la llevamos a utilizamos los valores para poder diseñar el CD lector en este caso vemos que el nivel de coronamiento la elevación de coronamiento del rompeolas está a la 9.64 comentábamos que utilizando los valores que ya habíamos detectado anteriormente pudimos nosotros obtener la elevación propuesta de la corona que surgió a partir del cálculo teórico del RONOV y a partir de ella detectar la altura de ola perdón la elevación de la parte expuesta del deflector que es la parte que vamos precisamente a diseñar la curvatura y posteriormente calculamos la longitud de olas en aguas profundas que no es más que el periodo al cuadrado por la gravedad dividida entre 2 pi y aplicamos el criterio de Iri Barren que no es más que más menos 1 de la altura de ola de diseño que en este caso recordaremos que era 5.05 lo cual implica que nuestro límite va a estar de 4.05 hasta 6.05 y vemos que nuestro con los datos que nosotros tenemos de ese proyecto pues no cumple el criterio sin embargo recordando el diagrama de flujo podemos ver que cumpla o no cumpla tenemos diferentes formulaciones que nos permiten calcular nuestras incógnitas que en este caso es el peso del monolito que lo calculamos con esta fórmula y obtenemos el peso lo mismo el ancho del deflector y la altura total del deflector que va desde el desplante hasta el coronamiento así como el desplante de proyecto ahorita lo vamos a ver dimensionado en esta parte y a partir de ello aquí utilizamos como base la altura que nos dio del deflector que es la fc que es esta y a partir de ella podemos determinar cada una de las dimensiones de esa curvatura del detector el programa ya nos permite que a partir de esa fc nosotros podamos describir esa trayectoria esa curvatura esta es la forma como arroja los resultados el programa y podemos ver que aquí están las dimensiones las alturas y los pesos que fue lo que les describimos anteriormente ahorita mi compañera Cindy les va a explicar lo que corresponde a la aplicación del modelo hidráulico hola qué tal buen día yo les voy a hablar sobre los modelos hidráulicos bueno para analizar los resultados de la aplicación del programa de diseño geométrico de los deflectores que les acaba de presentar mi compañera Adriana se llevaron a cabo en el laboratorio de hidráulica fluviomarítima los ensayos en modelo hidráulico estos ensayos se realizaron con la finalidad de verificar el comportamiento hidráulico para cada uno de los deflectores de oleaje diseñados esto consiste en verificar la estabilidad de cada deflector a ciertas condiciones de oleaje así como medir el rebase mejor conocido como el overtopping y el ascenso también del oleaje conocido como ronop bueno como ya les explicó mi compañera los ensayos en modelo hidráulico no fue necesario el diseño de una sección sino se tomó la sección morro del rompeo las existente en el puerto de encenada baja california como pueden observar la sección el núcleo está compuesto de roca de 50 a 1300 kilogramos la capa secundaria contiene roca de 1.3 a 2 toneladas y la capa de coraza contiene corelock de 7.4 toneladas bueno es importante definir la escala de líneas adecuada para garantizar la similitud geométrica cinemática y dinámica entre el modelo y el prototipo esto también se tiene que hacer considerando cada uno de los elementos que integran las capas de la sección transversal definida así como su geometría esta similitud entre modelo y prototipo se da en base a la ley de similitud que utilizó Freud que es la fórmula que les acabo de presentar en pantalla donde ves la velocidad g es la aceleración de la gravedad y l es la longitud esta ley establece que tanto el número de Freud en modelo tiene que ser igual al número de Freud en prototipo sustituyendo en esta ocasión en esta ecuación obtenemos la siguiente fórmula donde podemos observar que en ambas se tiene la gravedad tanto en modelo y en prototipo pero para ambas es la misma por lo tanto la podemos simplificar para nuestros ensayos en modelo hidráulico se seleccionó la escala 1 a 46 lo primero que se realiza que se realizó en el modelo hidráulico fue la configuración de la pendiente de la losa se realizaron los ensayos en modelo hidráulico en el canal de olas del laboratorio de hidráulica fluviomarítima de esta coordinación el cual tiene dimensiones de 35 metros de largo 4.9 metros de ancho y 1.20 metros de profundidad obviamente se realiza el trazo de la pendiente a la escala seleccionada esto se lleva a cabo trazando y nivelando en el interior en los muros interiores y en las ventanas de observación las cuales podemos ver aquí estas son las ventanas de observación ahí se hace el trazo y la nivelación de la pendiente que nosotros necesitamos de la configuración de la pendiente del fondo marino una vez que se tiene se hace el relleno de grava y posteriormente para estos ensayos se les colocó una placa de acero de aproximadamente 3 milímetros de espesor y luego nuevamente se realiza la nivelación final para verificar que tenga la pendiente como nosotros la requerimos es importante seleccionar el material para buscar satisfacer las necesidades de la escala a la que la que seleccionamos en este caso bueno como podemos observar el núcleo que comentamos que es roca de 5 de 0.05 a 1.3 toneladas pues en la escala 1 a 46 seleccionada es de 0.5 a 13.36 gramos la capa secundaria que tiene roca de 1.3 a 2 toneladas en la escala 1 a 46 es de 13.36 a 20.55 gramos y para el caso de los Corelock a la escala 1 a 46 en el prototipo son de 7.40 toneladas mientras que en nuestro modelo son de 76 gramos aquí les presento un Corelock a escala fueron los que utilizamos en el modelo hidráulico posteriormente se construyó la simbra para cada uno de los deflectores igual a la escala seleccionada esto es pues primero se dibujan los diferentes deflectores las diferentes geometrías diseñadas después se hace la construcción de la simbra previamente se realiza el colado a base de concreto sin refuerzo y posteriormente pues se les aplica pintura esta es con la finalidad de identificar cada uno de los deflectores durante la realización de los ensayos en modelo hidráulico y todos obviamente a la escala seleccionada una vez que fabricamos nuestros deflectores y que ya tenemos los elementos seleccionados y nuestra pendiente del fondo marino configurada en el canal pues se procede a la construcción de la sección transversal la cual consiste en ir colocando cada uno de los materiales que nosotros previamente seleccionamos es decir se coloca el núcleo y se va nivelando después la capa secundaria después en los corelogs y finalmente la parte superior de nuestra sección pues se fueron colocando los deflectores de oleaje diseñados para nosotros poder medir las alturas de ola se colocaron los sensores de medición de oleaje en la figura que tenemos de este lado pues son los sensores que utilizamos para ver el oleaje incidente en la estructura así como el oleaje que se refleja y en este lado podemos ver tres sensores que fueron colocados en la parte superior del talud de la estructura con la finalidad de medir el ascenso o mejor conocido como runoff posteriormente a ellos realizamos el programa de ensayos como podemos ver en nuestro programa de ensayos este es un programa realizado para cada uno de los deflectores este es para el periodo de retorno de 50 años con una sobre elevación por marea de tormenta de 4.78 metros y como podemos ver para cada uno de los deflectores diseñados bueno se sometieron a diferentes alturas de ola estas son de 3 4 5.05 6 y 7 metros lo mismo se realizó para el periodo de retorno de 100 años con las mismas condiciones las mismas alturas de oleaje para cada uno de los 5 deflectores que probamos en los ensayos en modelo hidráulico es importante mencionar que estos ensayos en modelo hidráulico se realizan con oleaje irregular y que es importante colocar en la parte los costados de los canales de olas taludes amortiguadores esto es con la finalidad de que amortigüe la reflexión del oleaje nuestros generadores de oleajes que se encuentran aquí en el laboratorio tienen un sistema de absorción que ellos permiten absorber esa reflexión ahora les voy a explicar un poquito cómo funciona nosotros tenemos un panel principal que conecta al panel de control de los generadores de oleajes el equipo de cómputo transmite los datos transmite los datos digitales a este convertidor de señal el cual los transforma o los convierte a señales analógicas que emite al panel de control y el panel de control es quien envía esas señales analógicas al generador de oleaje para que emita los movimientos este es un generador de oleaje tipo pistón al mismo tiempo igual se transmite esas señales a los sensores de oleaje nosotros cuando medimos con los sensores los sensores de oleaje mandan nuevamente esas señales analógicas al convertidor de oleaje y nos las envía nuevamente al equipo de cómputo así es como nosotros obtenemos los registros de los sensores de medición de oleaje los ensayos de rebase del oleaje mejor conocidos como overtopping se realizaron con la finalidad de conocer el rebase del oleaje que presenta cada uno de los deflectores analizados esto esta metodología que nosotros empleamos es mandamos la señal de oleaje para cada una de las alturas de ola y hacemos un tren de olas de mil olas nosotros lo que cuantificamos es cuál es la cantidad de agua que pasa sobre ese deflector durante esas mil olas colocamos en la parte de atrás como pueden observar unas charolas de aluminio con la finalidad de precisamente captar toda esa agua que sobrepasa la estructura cuando termina el tren de olas de mil de mil olas entonces se apaga y posteriormente se vacía en estas probetas para poder cuantificar en el modelo hidráulico cuánta agua rebasó para el caso de los de los ensayos del ascenso del oleaje conocidos como ronoc bueno como ya lo mencioné anteriormente se colocaron tres sensores en la parte superior del talud de la estructura esto con la finalidad de medir el agua que sube y baja también para cada uno de los deflectores con sus alturas de ola y periodos asociados bueno adicionalmente se realizaron los ensayos para obtener los coeficientes de reflexión del oleaje esto se llevó a cabo con la finalidad de realizar el análisis entre las alturas de ola que inciden y las alturas de ola que reflejan sobre la estructura para cada uno de los deflectores en este caso se coloca uno de los sensores al pie de la estructura como pueden ver en la imagen representativa y el sensor 3 para la colocación del sensor 2 y 3 nos basamos en el cálculo de la longitud de la ola en aguas profundas el cual viene en el manual short protection para definir esos coeficientes de reflexión se realiza el análisis del oleaje incidente sobre el reflejado en términos de la ley de la conservación de la energía que está dado por la ecuación que les presento aquí donde HI es la altura de ola incidente y HR es la altura de ola reflejada esto se mide con los datos obtenidos o registrados con los sensores de oleaje aquí les voy a presentar unos videos de la realización de los ensayos en el primer video que les estoy mostrando este es el periodo asociado a 50 años un periodo de retorno de 50 años equivalente a 7.57 segundos que fue el que obtuvimos con la altura máxima de los ensayos que realizamos para este caso es de 7 metros les puse a doble de la velocidad normal para que pudiéramos apreciarla sin tardarnos tanto tiempo y pues nada más les pongo dos videos porque pues si se realizaron 50 ensayos en total y es complicado mostrarles todos y cada uno de ellos de este lado les muestro el reflector de color naranja este fue para un periodo de retorno es el ensayo un periodo de retorno de 100 años equivalente a 8.57 segundos con una altura de ola de 7 metros como podemos observar aquí ambas estructuras fueron estables en ningún momento se movieron ni los elementos de coraza ni los deflectores bueno les voy a hablar un poquito los análisis y la interpretación de los resultados que nosotros bueno que se obtuvieron en los ensayos es el modelo hidráulico para el caso del rebase del oleaje overtopping para un periodo de retorno de unos de 50 años observamos que ninguno de los deflectores presentó rebase para las alturas de ola de 3 y 4 metros como podemos observar en la siguiente gráfica para este periodo de retorno bueno pues el deflector verde el deflector número 3 fue el que presentó el mayor rebase mientras que el deflector 2 en naranja fue el que presentó menor rebase para el caso de los ensayos con periodo de retorno de 100 años bueno también observamos que tampoco permitieron el paso del agua para las alturas de ola de 3 y 4 metros y en este caso también podemos observar que el mismo deflector el deflector verde fue el que permitió el mayor rebase y para este caso el deflector 4 que fue el beige fue el que menor rebase presentó durante los ensayos aquí les muestro algunas imágenes tratando traté de captar la altura de ola en la curvatura de cada uno de los deflectores durante los ensayos espero que si puedan apreciarlos no sé si se alcancen a ver bien espero que sí y aquí están para cada uno de los deflectores y las diferentes curvaturas diseñadas con el programa de aplicación aquí se ve como el oleaje impacta y en algunos casos pues rebasa y en otros no para el caso de los resultados obtenidos del ascenso del oleaje o ronop bueno con el periodo de retorno de 50 años este fue el deflector que presentó el mayor ascenso vertical esta imagen que les pongo aquí en este óvalo amarillo aquí está colocado los sensores de oleaje espero que se alcancen a apreciar y como en esta flechita más o menos trato de representarles este es el ascenso máximo del ronop este es el ronop que se presentó para esta estructura el cual fue de 9.46 metros en prototipo ya esto es con respecto al nivel de bajamar medio inferior aquí está más o menos también la gráfica del ronop obtenido para cada uno de los deflectores y bueno para los resultados obtenidos para el periodo de retorno de 100 años aquí como podemos también observar aquí está el sensor también fue el deflector amarillo el que presentó el mayor ascenso para este periodo de retorno teniendo una elevación de 9.80 metros con respecto al nivel de bajamar medio inferior aquí tenemos también la gráfica con los resultados obtenidos de cada uno de los deflectores de oleaje probados y bueno las gráficas de los coeficientes de reflexión podemos observar y recuerdo los resultados medidos que la mayoría de los deflectores tienen un un coeficiente este similar para cada uno de los periodos y alturas de ola asociados en este caso esa fue la gráfica de periodo de retorno de 50 y esa es la gráfica del periodo de retorno de 100 años les voy a pasar a mi compañera Adriana para que ella les emita las conclusiones del proyecto una vez realizados los ensayos en modelo hidráulico lo que pudimos detectar de ellos es que para el deflector de 2 que funcionó como el deflector diseñado específicamente para ese proyecto a partir del programa y el deflector de 4 que funcionó con los datos del proyecto teórico el de 10 que hicimos en el IMT vemos que los los resultados son muy 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 cercanos lo que nos hace denotar que pues el programa funciona correctamente por eso simplificamos todos esos resultados y vemos que el D4 para un periodo de retorno de 100 años y el D2 para un periodo de retorno de 50 años son los que tienen el menor gasto el menor rebase es decir que son los que mejor funcionan de todos los defectores que probamos de los 5 defectores que probamos así también podemos detectar que el máximo ascenso del oleaje es 980 y si recuerdan nosotros diseñamos con 12 metros estamos muy por arriba del RONOP lo que significa que pues nuestra estructura va a funcionar adecuadamente porque pues no vamos a tener ese rebase de oleaje así mismo que el D2 que es nuestro deflector generado a través del programa presenta un RONOP de 915 es decir disminuye el RONOP y el D4 está en el orden de 939 con estos resultados nosotros podemos definir también que esa estructura ya colocada como la vemos ahí dispuesta sobre ese rompeolas pues va a tener un funcionamiento adecuado porque cumple con todas las características de seguridad con el criterio de Iribarren y esto nos permite identificar que este programa que generamos pues lo podemos utilizar con los datos de las condiciones de oleaje de otros puertos y asimismo podemos denotar que en lugar de haber realizado si se dieron cuenta qué cantidad increíble teníamos de geometrías para poder definir cuál era la idónea nos dimos cuenta de la literatura y también de la experimentación física que el mejor deflector es el que tiene una curvatura tal que el oleaje que refleja lo hace de manera horizontal es decir porque esa energía se disipa por completo y se mitiga con la reflexión del oleaje no al 100% obviamente ¿verdad? pero actúa de una mejor manera y en lugar de haber probado quizás no sé 5 10 deflectores que fue lo que nosotros probamos mi compañera Cindy les mostró 5 sin embargo antes de esos estudios hicimos otros 5 más con las diferentes curvaturas que por cuestiones de tiempo no se las presentamos pero hicimos muchísimos ensayos que implican muchísimo tiempo muchísimo costo en materiales y por supuesto el tiempo invertido que a veces el cliente incluso dice ¿cuánto te vas a tardar para hacer un ensayo? y decimos híjole 6 meses dicen ¿cómo? no es tan fácil ¿no? entonces esto le da mucha utilidad a este programa porque pues nos va a ayudar a que como pudimos ver con un solo dimensionamiento podemos encontrar cuál es el deflector idóneo y así mismo pues emplear ese tiempo quizás para optimizar ese deflector en lugar de emplearlo para detectar qué geometría funciona mejor y las líneas de investigación que se generan a partir de este estudio es que nos dimos cuenta que aunque no estaba en el alcance del proyecto pues todavía podemos hacer mucho más porque en este caso nosotros utilizamos una sección de un proyecto existente pero si logramos hacer ese diseño desde el inicio del proyecto para poder generar tanto el diseño geométrico de la estructura llámese rompeolas o llámese este bueno no un estudio no bueno el rompeolas que lo vayamos a disponer si lo diseñamos en conjunto con ese deflector pues nosotros podemos tener mejores condiciones para poder optimizar sobre todo la cimentación del deflector que es lo que tiende a tener fallas por fuerzas externas o por socavación entonces eso nos permitiría poder hacer un conjunto homogeneizar todos esos diseños y poder optimizar todavía más esa estructura esa estructura hidráulica así mismo bueno creo que hice el conjunto de las dos líneas de investigación porque realmente se pueden hacer en uno solo desgraciadamente no estaba en los alcances de este protocolo pero en un tiempo si pretendemos hacerlo porque realmente es algo que nosotros utilizamos mucho aquí en el laboratorio la bibliografía que utilizamos para desarrollar este proyecto se las presentamos aquí principalmente utilizamos este datos de tesis doctorales de estudios que se han hecho sobre todo en Europa en Cantabria donde ellos ya han hecho diseños preliminares para deflectores de oleaje y donde ellos han mostrado diferentes resultados y tratamos de optimizar y conjuntar todas esas metodologías para obtener una que nos sirviera de apoyo para nuestros proyectos muchas gracias por su atención este quedamos atentos a si tienen alguna pregunta aquí dejamos nuestros correos nuestras extensiones por si en algo les pudiéramos apoyar muchas gracias instituto mexicano del transporte un saludo un saludo un saludo